Seguimos en podcast, sí, de inmediato hay que hablar sobre Cristiano Ronaldo y la suplencia de la tarde del día de hoy de la goleada ante Suiza. Sí, en el día de hoy Portugal se ganó el boleto directo para los cuartos de finales de esta Copa del Mundo Qatar 2022 y una de las noticias más comentada fue cuando se dieron cuenta que Cristiano Ronaldo no estaría en el once inicial de Portugal. Sí, por una decisión directa de Fernando Santos. Pues qué creen? Luego del partido, durante una rueda de prensa, este Fernando Santos habló, se pronunció sobre la suplencia de Cristiano Ronaldo. Este Fabricio Romano recogió alguna de las palabras de Fernando Santos. Por aquí apunta lo siguiente. El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, sobre el banquillo de Cristiano Ronaldo dijo Cristiano y Ramos son jugadores muy diferentes. No hay problema con la capitanía de la selección. Más abajo dijo Fernando Santos. Somos amigos desde hace muchos años. Dio el ejemplo de un verdadero capitán refiriéndose a Cristiano Ronaldo. Fernando Santos explicó en pocas palabras que su relación con Cristiano Ronaldo está perfectamente bien, que lo que pasó en la tarde del día de hoy no fue más que una estrategia que venían analizando durante varios días atrás. De esta forma, este estuvo pronunciándose Fernando Santos acerca de la suplencia de Cristiano Ronaldo por Ramos. Ramos que fue este el jugador del partido luego de haber anotado un hat trick. Sin lugar a dudas, este el equipo de Portugal pasa con buen pie a lo que serían los cuartos de finales de esta Copa del Mundo en Qatar 2022. ¡Dios! ¡Dios estáis! ¡Dios estáis! ¡Dios estáis!